El hambre de poder de Oriana y su padre no tiene límites. Víctor Manuel me gusta, papá. Y si tengo que renunciar a mi soltería para apoderarnos del pueblo, pues no me va a quedar otra. Y convertirme en la esposa de Víctor Manuel Gallo. Y aunque entre los parra y bañes existan diferencias... A Estrellita no la insulinas. Es mi hija y tienes que respetarla. Y va a dejar de ser un secreto. La voy a nombrar mi heredera. Oriana no se detendrá hasta conseguir lo que se propone. No te das cuenta de que realmente me estoy enamorando de ti. Mar de Amor. Una pasión más fuerte que la tormenta. Mañana después de un refugio para el amor. Tú nos ves. Caracol TV